Vivo, vivo sin vivir en mí Y tan viva yo te espero Que muero Toma, yo te doy mi corazón Te lo entrego prisionero No quiero querer Pero quiero y te quiero Veinticuatro rosas heridas de ti Es tan dulce El amor que te doy Veinticuatro rosas heridas Despacio, despacio El amor que te doy mi corazón 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 El amor que te doy mi corazón